saluda a los suscriptores yohan estamos en el lado bueno vamos para el lago que estamos aquí pero el lago este prácticamente se está secando porque aquí no ha llovido más y entonces venimos a pescar a ver qué tal nos va en el día de hoy yo no salgo en la cámara porque estoy grabando este canal está empezando ahora sí que los invito a que se suscriban que dejen activar la campanita para qué para que se enteren cuando subamos un vídeo no sé cuántos más hay por ahí que sean locos por la pesca estos son unos mira la otra está aquí atrás de cámara y yo tiene estallada vamos justin dile mira saluda a los amigos dile hola dale vamos todo y no se me fue a ser de fue si yo la vi cuando salto Guau, que grande ¿No tiene un ojo, eh? Mira, la primera del día, espérate papi, mira, dice, mira, mira, quiere sí, mira la primera del día, una trucha, ¿no? Black bass, a ver, mira, es black bass Good job, buen trabajo Díselo a tus suscriptores ahí para que venas, ¿con qué la cogiste? Con pescadito vivo Y aquí vemos una pesca de una jicotea, algo inusual Pero así es Yo pesco las cosas más raras que hay en el planeta Son tan, son tan Son tan